Bueno, 11 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina, estamos en Super Mañana. Natalicia Púlveda, ¿vuelve Marcelo Tineri? Exactamente, vuelve Marcelo Tineri, vuelve Marcelo Rubiolo, vuelve Marcelo Insaurraldo, vuelven todos los Marcelos. ¿Lo conoces a Marcelo Tineri, Juliana? Porque ella me desconoce todo, no sabe quién es José José. Nadie sabe quién es José José. ¿Vos sabés quién es el Marcelo Tineri del Chaco? Lo que sí, yo miro a Marcelo Tineri. ¿Quién es el Marcelo Tineri del Chaco? ¿Quién sería el Marcelo Tineri del Chaco? ¿O quién quiere ser el Marcelo Tineri del Chaco, mejor dicho? ¿Quién sería? Alejandro Rubiolo. Muchos nervios teníamos y tuvimos durante todo. Dormí tres horas, menos, dos horas y media creo que dormí. Estuve con Marcelo Rubiolo escribiéndonos hasta, no sé qué hora, dos y media de la noche. Muy contentos. Llegamos temprano con Walter Portalea, con Buendía Nordeste. Bueno, Julio Sosa, que llegó también muy temprano, seis de la mañana, es la voz del informativo. Estoy muy contento con el equipo de la mañana, es un equipo numeroso. Juliana, vos Natalí, Alejandra Gilbertsi Vila, Luis Cajal, Guido Policena, Guillermo Arrieta, Delfina Cáceres, que vuelve a hacer radio después de mucho tiempo. Muy feliz, realmente contento. Y bueno, y lo que se viene ahora. Nosotros con Chalaco hoy nos vamos a quedar todo el día. Creo que comemos acá y creo que dormimos acá la noche hasta el otro día, porque queremos estar presente en cada momento de lo que sucede en la radio, porque estamos viviendo un sueño y es como, viste, cuando tenés algo que querés cuidarlo. Bueno, así estamos en este momento. Vimos que la gente también se enganchó muchísimo, recibieron muchísimos mensajes hoy durante toda la mañana. Sí, muy contentos. Estamos interactuando mucho con Facebook, con la red social Facebook, que es una fanpage que es Radio Nordeste, 1027 la página. Y la verdad es que muchos saludos. Bueno, interactuando con los temas. Hoy yo me agarré con José José, le quería explicar a quienes son más chicas, que no saben quién es José José, pueden creer. Bueno, qué sé yo. Pero la verdad es que la hemos pasado bien. También vienen dos programas, tres, cuatro programas en verdad. Viene No Será Mucho a la siesta. Viene Leo Yesen, Elso Fernández y compañía. Viene Supertarde, Darío Costa, Esteban Melamud, Marco Messina, Javier Vera, Dayana Miranda. Es un equipo enorme, Nuria, Escolari. Es una radio planteada a lo que son las mejores radios en Buenos Aires. Es numerosa en gente, muchas voces. Y tratando de entretener, pero también informar qué es. Nuestra premisa, obviamente, saber qué está pasando. Hoy estuvimos todo el día con la palabra del presidente, qué iba a decir, qué iba a anunciar. Así que esa es la idea, justamente, que no se escuchen, no se pierdan de nada lo que pasa en el mundo y además se entretengan. Me imagino que debe ser una responsabilidad también de ser esa compañía diaria de la gente, ¿no? Al principio es como un peso, ¿viste? Es decir, no quiero hacer mal las cosas, no quiero contar nada. Alejandra no durmió, por ejemplo, ella estaba muy nerviosa. Pero después que empezás el programa es como que te vas relajando y fluye, va fluyendo. Porque hay buena gente, gente que nos llevamos bien. Entonces eso es como que te ayuda a ir mitigando esos nervios. Pero nosotros hacemos los productos para los oyentes. Ellos tienen que estar contentos. Y si ellos están contentos, nosotros lograremos nuestro objetivo, que es justamente intentar estar con ustedes o en vuestros hogares. Muchas gracias, María. Vista divino. Bueno, pero eso hace mucho no sale, debe ser elección.